¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu hermano mayor Juan. El día de hoy les es un vídeo muy especial, muy cool y es tres prendas que yo me arrepiento de haber comprado. Las tres las compré hace casi 3 o 4 años y las tenía aquí guardadas y es la típica de las prendas que todos los hombres tenemos guardadas 4, 5, 6 años y nunca nos ponemos, que son prendas que compramos mal, que no combinan con otras prendas que nosotros tenemos, que son difíciles de combinar o que al final transmiten cosas que nosotros no nos gusta que transmitan y por eso nunca las usamos o casi nunca. Así que bueno amigos yo les vengo a traer tres prendas que yo me equivoqué al comprarlas y el motivo para que ustedes tengan también en cuenta ese motivo a la hora que ustedes comprar prendas. Así que bueno amigos sin más empezamos con la número 1, una prenda que he usado yo creo que a lo mejor dos veces en mi vida y aquí las traigo. Y como la pueden ver es una polo con rayas verticales con un limón, con un verde limón lima diría yo sí, es una prenda la verdad cool, la verdad yo creo que pensándolo bien en el principio para los vídeos porque el problema no es tanto que se vea fea, se ve bien la verdad, sino que tiene un problema muy importante y es que sólo la puedes usar con jeans, pantalones blancos y pantalones negros. De raza no lo puedes usar con nada más, ya que es un color muy chillón, es una combinación de colores que no transmite nada, el verde lima, el verde que les mencioné, el que ustedes ya vieron con el blanco no es que genere nada, no se ve atractivo, no se ve fresco, no se ve... no se ve serio, formal, ni mucho menos. Es una prenda que bueno, como ustedes mismos pueden ver, no transmite nada y se combina de forma muy neutral, por así decirlo, de pronto muy cutre, no se puede formar buenos outfits, es una prenda muy llamativa, así que no puedes generar un conjunto, si hubiera una prenda por ejemplo sólo ese verde, la combinas con un pantalón vino tinto, los dos hacen un conjunto, te pones unas tapatillas blancas y te ves fresco. Así que es eso, es una prenda que la verdad, no se combina fácil, no se combina de hecho, no se puede ser creativo y no está a saber bien. Ante ello, lo que son este tipo de prendas así con rayas horizontales y colores chillones suelen ser muchos verdes de estos tipos de verdes así fluorescentes o chillones, también azules cian, como el azul de las luces y también muchos naranjas. Este tipo de prendas no te las recomiendo porque no te van a hacer, no te van a hacer ver bien y tampoco son muy versátiles. Prenda número dos, que me arrepiento de haber comprado y que casi no suelo usar tampoco, obviamente yo la compré en mi adolescencia, en mi adolescencia así la usaba más y ahora en los últimos, en el último año yo creo que la habré usado hacía mucho una vez y estamos hablando de una polo, una polo normal con un diseño bastante cool, un azul bien cool y con un problema muy grande que sería un color naranja chillón. Entonces, ¿qué problema hay con esta prenda? Número uno, obviamente hay muchos colores, un color vivo que es el azul y un color muy chillón que es el naranja, así que al igual que la prenda anterior solo la vas a poder combinar con prendas de color blanco, negro, grises, la otra no, esta por lo menos con grises, yo diría que el beige también y obviamente con jeans y con eso va a ser la prenda que llama la atención en el outfit, la cual está muy bien, si tú dices tú puedes formar outfits con prendas sencillas, pantalones sencillos, zapatos sencillos, accesorios sencillos y ya una camisa, una polo, una playera muy llamativa, esto está muy bien, si no tuviera el problema de un contraste muy feo que es un color azul que transmite cierta seriedad y un color naranja que no la transmite, que es un color más agresivo, así que el problema de esta prenda es esta, son dos colores que transmiten cosas opuestas, el naranja y el azul no combinan bien, este azul, de pronto un naranja con azul marino, más oscuro y más fuerte, si combinaría bien y otro punto que tampoco le favorece mucho, es que es una polo y las polos tienen un diseño obviamente un poco más elegante, no es un diseño fresco, si jugaba una playera, entonces estaría bien porque serviría para ocasiones deportivas, así que ese es un inconveniente muy grande y si ustedes quieren comprar alguna prenda que sea naranja o un color fluorescente o que tenga un color fluorescente, no les recomiendo que sea en una camisa de estilo o una camisa informal con botones y en un apollo, sino que sea directamente una playera y mejor si es una playera con un diseño deportivo porque esos colores se prestan más para esas ocasiones, así que esta prenda solo me sirve para usarla en ocasiones informales, no es atractiva así que tampoco para salidas con chicas, con amigas, por lo tanto con mi chica y tampoco y también serviría muchísimo para ocasiones deportivas y fuera un diseño deportivo, no polos incómoda para esas ocasiones, así que ese es el inconveniente que tiene esta prenda. Tercera prenda que de pronto genera polémica porque es una prenda muy común y yo quería ponerla aquí obviamente de pronto para que tú prendas de pronto algún consejo por si vas a comprar algo esta prenda en una ocasión futura. Estamos hablando de unos jeans con rotos, aquí lo pueden ver es una prenda muy cool la verdad, es una prenda muy buena, pero la verdad yo creo que a lo largo que he ido comprando otras prendas es muchísimo mejor unos chinos o jeans negros, blancos y así lo camuflado con rotos. Yo creo que una prenda con rotos es una prenda muy llamativa, así que si tú tienes por ejemplo unos chinos negros con rotos y arriba tienes una por ejemplo una polo muy llamativa como la que te mostré, te va a saber muy extravagante. Así que si tú vas a usar prendas con rotos y parches, yo te recomiendo que arriba tengas alguna playera blanca, negra o una prenda sencilla para que sea obviamente tu pantalón, la prenda que llame la atención en el outfit. Entonces ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el jean con rotos es una prenda que tampoco es tan llamativa, pero si la prendas con otra prenda es llamativa te vas a ver de pronto extravagante y si la combinas con una prenda sencilla te vas a ver algo de pronto sencillo. Yo por eso les recomiendo mucho mejor unos chinos negros, blancos y camuflados. Yo creo que eso es más fácil de entender tú vistiéndolo que de pronto escuchándolo o viendo los outfits. Por eso te tengo una recomendación muy importante. Cuando vayas a comprar ropa, ve con una prenda acá sencilla, puede ser una camisa blanca por ejemplo, y prueba de tres pantalones. Los chinos blancos, negros, camuflados y los jeans normales con rotos y vas a ver la gran diferencia. Algo muy importante que les quiero mencionar, me refiero a los jeans de su tono normal original. Los jeans del lavado tampoco van en esto. Que los jeans del lavado también son muchísimo más cool que este tipo de jeans normal con rotos. Así que espero que me entiendan y de todas formas les enseñaré muchos outfits para que puedan tenerlo en cuenta. Así que bueno básicamente este es un pantalón que yo usaba muchísimo, pero desde que compré unos chinos negros con rotos lo dejé prácticamente de usar. Así que bueno amigos tengan eso en cuenta, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.